Un tema que también está relacionado con una otra pregunta y es en el sector de energía. O sea, yo como vi formaciones en termodinámicas, física y estadística, suenan de más, así como es eso, pero lo que tiene que ver es con esa capacidad de transformar la materia a través de una afectación externa que puede ser un flujo de calor, también puede ser un campo magnético. Son distintas aplicaciones y eso me permite también moverme dentro de lo vivo, dentro de lo químico, dentro de lo biotecnológico y bueno, también la parte de energías renovables es una de nuestras preguntas y otro de los grandes temas que hemos desarrollado es cómo transformar un deshidratador híbrido solar y eléctrico que está en los pasillos aquí del laboratorio, de hecho es un caso como para un productor de pequeña y mediana escala, cómo transformarlo para que sea más eficiente, cuántas veces no vemos los calentadores ya que abundan y no vemos los solares para el agua, pero si queremos realmente que lo puedan aplicar, pues hay luego una combinación entre física, ingeniería, que permiten modificar pequeñas formas, hacer modificaciones pequeñas a un desarrollo ya existente para innovar y es en esa dirección también que estamos. Eso nos ha llevado también a abrirnos a estudiar, porque además así es, tampoco nunca paramos de estudiar, ¿no?, de estudiar ya más sobre qué combinaciones podemos hacer de energía solar, energía eólica, transformaciones de solar eléctrica, transformaciones de mecánica eléctrica, entonces esto ha beneficiado también en abrir esos dos temas, entonces yo creo que podríamos hablar de que los biomateriales y las energías renovables, energías limpias, son los grandes temas que estamos ahorita interesados y en pro de resolver los problemas que son urgentes, pues. Sí, son problemas muy concretos, problemas que son urgentes porque ayudan al desarrollo tanto económico como tecnológico de todo el país y sobre todo de las poblaciones en particular, ya un proyecto de seis años en este laboratorio, pues creo que se han alcanzado varios logros, como dice usted, algunas patentes y todo ello que... Es un proceso que se tarda un poquito también, pero bueno, ya está echado a andar el proyecto que es lo más importante, muchas veces para los investigadores, para las personas que nos dedicamos a la ciencia, pues ese echar a andar es donde más se atora uno. En términos de este acercamiento a la innovación, es cambiar el chip, es entender que aunque uno puede hacer ciencia básica de la más pura, esa no es la que va a llevar al estadio ante la innovación, y más porque estamos en México, entonces también si vamos a hacer una ciencia básica pura que lleve a la innovación necesitamos mucho más de tipo sofisticado. Entonces, la gran ventaja es que estamos en México, entonces buscamos soluciones que sean más prácticas, que el hecho de que estemos sin tantos equipos también nos dice, bueno, voy a diseñar tal experimento, y bueno, si no está registrado ese diseño, pues también es un prototipo que se puede registrar con algún tipo de propiedad. Una alternativa para ampliar más la investigación, los alcances de esta, en pro siempre, pues de tener resultados más eficientes. Sí, 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 entonces, pero para la innovación sí se necesita vincular uno con las empresas, porque las empresas son las que van a poner el recurso para llegar hasta el punto de comercio y si sean de algún producto. Entonces, en ese sentido, el camino fue en la etapa del megaproyecto de innovación, un acercamiento con una empresa de cementos, entender un poco más cómo estaban trabajando, sus necesidades, asesorías con ellos, pero también retroalimentación, ¿no? Qué interesante, porque muchas veces está o se observa casi como muy distantes el ambiente empresarial, el ambiente laboral y el ambiente académico. Ustedes están logrando con esto entonces unir estos dos ambientes. Sí, sí, sí. ¿Es sencillo unir estos dos ambientes? No lo es, no lo es porque es más fácil estar en la zona de confort. Claro. Entonces, uno tiene que salirse de la zona de confort, tiene que aprender otro vocabulario y entender otros esquemas de trabajo, pero bueno, es reconfortante también hacerlo. La otra empresa con la que colaboramos, bueno, desde el 2014 tuvimos dos proyectos de estímulos a la innovación, bueno, es decir, esos proyectos son de Conacyl, pero los aplica a ellos en la empresa, pero parte del recurso se viene de la institución para el desarrollo de las instituciones. Sí, los multifactoriales, la investigación. Pero, y con este empresario hemos seguido la colaboración, ahora se llama Innovaciones Renovables, esa empresa, y estamos también ahorita integrando uno de los proyectos que va a estar dentro de la cartera de proyectos del gobierno del Estado. Hace un mes más o menos fuimos convocados para colaborar en esta integración de la agenda estatal y para también incluir proyectos específicos que, bueno, van a ser de interés. Y en ese sentido pues va uno entendiendo a la empresaria, pero también en un foro como este donde está gobierno, academia e industria, también empieza uno a entender tanto el lenguaje como adaptarse a tiempos. Los tiempos institucionales, los tiempos universitarios son largos. Y las empresas es rápido. Las soluciones tienen que ser ágiles. Igual en el área de ustedes, de ciencias de la conducta, pues también, yo entendería que hay soluciones que no, bueno, pues ahorita voy a investigar, a ver qué, no, tienen que ser como muy ágil. Tienes que buscar y empatar estos dos tiempos. Porque si no también, pues buscan a algún otro, alguien más que llegue a la solución. Entonces, pues sí, ha sido aprender a moverse más ágilmente y a compartirle a los estudiantes esta parte, alumnos y alumnas. Porque si no, pues si me dicen es que ya va a ser ya, si siempre, no, 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 no funciona así. Es un trabajo continuo y implica ampliar jornadas, eso sí. Implica ampliar jornadas, tener otra audición. Pero nos gusta estarlo, pues, transmitiéndose a los y las alumnas porque también es la realidad con la que se van a enfrentar. Sí, ¿no? Que ellos dejen de ver al investigador como la antigua imagen del sentado atrás de un libro solamente en la teoría. Sino el investigador ahora tiene que salir, tiene que hacer estas alianzas estratégicas y buscar unir todas las partes de una investigación. Cosa que me sorprende y me llena de admiración realmente que el cuerpo académico al que pertenece, pues haya podido compaginar todos estos factores que intervienen en la investigación.